Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive Y me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Muy pequeña Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Chantal, en este día de tu cumpleaños, los 16 años que cumples, te deseo que tu día lo fases inolvidable, junto con tu papá, mamá y todos los que te estamos acompañando. Nunca te voy a olvidar, gracias, los 100 años que me quedan de vida te los voy a dedicar porque te quiero mucho, gracias mi amor y a todos los que se encuentran aquí, agradecerles que están haciendo un día tan bonito inolvidable, muchas gracias a todos, no tengo muchas palabras pero al corazón así lo siento, gracias. Gracias.